Andaba yo sin paz siguiendo a Satanás Mas un buen día el Salvador me halló Hundido en la maldad y lleno de ansiedad El grande amor de Cristo me alcanzó Que goces caminar con Jesucristo Dulce como yo con él yo tengo siempre Oye mi clamor pues es mi fiel consolador Si bien en pena viene a prisiones Mira el sábado y con canciones Me doy alabanza por su amor que es inigual El lodo de maldad y negra y niquita Jesús me levantó con tierno amor Me encuentro infeliz y si voy a aquel país No para siempre cantaré al Señor Que goces caminar con Jesucristo Dulce como yo con él yo tengo Siempre oye mi clamor pues es mi fiel consolador Si bien en pena viene a prisiones Mira el sábado y con canciones Te doy alabanza por su amor que es inigual Que goces caminar con Jesucristo Dulce como yo con él yo tengo Siempre oye mi clamor pues es mi fiel consolador Si bien en pena viene a prisiones Mira el sábado y con canciones Te doy alabanza por su amor que es inigual Te doy alabanza por su amor que es inigual Después de todo el pez Entendido por su amor que es inigual Ya te doy alabado por su不過